Bota, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Bota, boca, boca y dale boca Bota, boca y dale boca Bota, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Bota, boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más No me importa lo que digan, lo que digan los demás Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Que tengan todos ustedes una muy pero muy buenas noches Bienvenidos nuevamente aquí presentes al programa de Ceneice del Oeste Que se emite por la Radio Pública del Oeste, la FM 89.3 Como cada lunes, siempre aquí presentes para llevarle toda la información del mundo boca La información que tiene que ver con lo que pasa adentro del Ceneice Y con muchas pero muchas cosas más Como cada lunes, como bien dije, presente Desde las 20 horas hasta las 21 Vamos a estar aquí en la Radio Pública del Oeste Para llevarle toda la información del mundo boca Pero antes, antes de comenzar con lo que tiene que ver en el programa del día de hoy Quiero hacer una mención especial Porque en el día de ayer, 24 de octubre, domingo 24 de octubre El municipio de Ituzengó cumplió 149 años de vida Así que, ¿qué puedo decir de este hermoso lugar como lo es Ituzengó? Y de esta hermosa radio que pertenece a este gran municipio Como lo es el municipio de Ituzengó Con gente tan linda Que llevan día a día La mejor propuesta para este municipio Que lleva las mejores ideas Con mucho sacrificio y mucho esfuerzo Así que Ituzengó cumplió 149 años Y la verdad que es un placer enorme Estar aquí, sentado en la Radio Pública del Oeste Y poder decir estas palabras Dicho todo esto Quiero comenzar con lo que tiene que ver las redes sociales del programa Nos pueden buscar en Facebook como Ceneices del Oeste Nos pueden buscar también en Instagram como arroba Ceneices del Y también pueden buscar el canal de YouTube de Ceneices del Oeste Como Ceneices del Oeste Y ahí se van a poder enterar De todas las entrevistas Las van a poder escuchar nuevamente A todos los programas También las notas que tuvimos con los hinchas hace poco en La Bombonera Y muchas, pero muchas cosas más Ahí en el canal de YouTube Si también quieren seguir a la filial Al Movimiento Ceneices Ituzengó Bueno, lo pueden hacer a través de su Facebook e Instagram Como Movimiento Ceneices Ituzengó Todos juntos Y ahí se van a poder enterar de toda la actividad que lleva adelante La filial de Ituzengó También pueden buscar a la Radio Pública del Oeste La pueden encontrar en Facebook como la Radio Pública del Oeste En el Instagram como arroba Radio Pública Oeste También descargarse la aplicación para sus celulares Desde lo que tengan La Play Store o la App Store Y ahí pueden bajar la aplicación para escuchar las 24 horas La Radio Pública del Oeste Que tiene gran programación Que tiene grandes colegas Y además mucha información Muy, pero muy buena También la pueden encontrar en www.radiopublicadeloeste.com.ar Y también escucharla, como bien dije recién Las 24 horas Dicho todo esto ¿Quién está a cargo de la conducción del programa y en la producción? Gonzalo González Y arrancamos con lo que tiene que ver Porque hoy tenemos mucha información del mundo Boca Tenemos muchas cosas por hablar El Ceneice Vamos a arrancar con lo que dejó El partido ante Godoy Cruz Que fue entre semana De la semana pasada Día miércoles Donde Boca recibió al Godoy Cruz Al Tomba que hacía mucho Que no perdía Bueno, Boca Boca le pudo inclinar esa cancha Y decir Ojo que vos pisás la bombonera Boca le ganó al Tomba Por dos tantos contra uno En un gran partido Que jugó nuevamente El conjunto De Sebastián Bataglia Demostrando Cada día que los chicos Están para algo más Para por lo menos En esta etapa Empezar el Fogonero En primera Y después Por qué no En un futuro Hablar De lo que sería Un posible campeonato El primer tiempo Bueno Arrancó Bien Boca Donde empezó A tener el balón Trató de De buscar Esas oportunidades Que el CNI se quería Tener en el partido Donde Boca Era claro Era preciso Daba mucha presión No dejaba Circular el balón A los jugadores De Godoy Cruz Y donde el equipo Jugaba Muy bien ¿Sí? Los primeros minutos Igual Godoy Cruz Era como que se quería Escapar De esa marca De Boca Quería presionar Quería jugar Pero el CNI se Se lo trataba De impedir Donde Hacía su trabajo El conjunto De Sebastián Bataglia A los Nueve minutos Boca Tiene una Mala jugada Donde Quiere ir A Aprovechar A hacer un gol Por el sector Derecho Aprovecha Godoy Cruz Un centro Al medio Que parte El El juego ¿Sí? Del CNI Una equivocación Terrible Centro Al área Justo en el medio Cayó Tenía que aparecer Uno de los jugadores De Godoy Cruz Que mete Un cabezazo Muy bien Muy bien colocado Para que Rossi No llegue Y sea El primer Tanto del partido Donde Boca Pasaba a perder Raro ¿Sí? Por 1 a 0 Pero que el conjunto De Sebastián Bataglia No se quedaría No se quedaría con los brazos cruzados Y saldría A la búsqueda Del empate Rápidamente Tuvo varias jugadas ¿Sí? Con respecto a lo que tiene que ver En la busca En la búsqueda del empate Pero no podía Llegar A concretar Porque Le faltaba algo más Al CNI ¿Qué era lo que le faltaba? Bueno Esa Esas ganas De por ahí Pegar al arco De tratar De rematar bien Pero que En el juego colectivo Boca se hacía fuerte Seguía presionando Seguía buscando Seguía jugando bien Que era lo importante Y uno dice Que es lo que para mí Me pasaba ¿Sí? ¿Cómo cambió Boca Con respecto a lo que era? El Boca Antes de la gente Y el Boca De hoy en día Que vuelve a tener Ese público Que vuelve a alentar A la cancha Y Al once inicial Que sale A disponer De estos Partidos Bueno Boca Boca Estaba superando En mitad de cancha Chagodoy Cruz Cuando A los 33 minutos Hay una buena jugada Colectiva Del Ceneice Que la abren Hacia El sector izquierdo Por donde estaba Fabra El jugador colombiano Se va Y ahí Donde Va a meter El remate Por al lado Del palo Del arquero Y convierte El tanto Del empate En el Ceneice Era una jugada Típica Si de aquel Fabra Que Que tenía Un nivel Interesante Que hoy creo Que el colombiano Lo está Levantando Y Está volviendo A ser Ese Fabra Que uno Conoció Hace Un tiempo Atrás Boca No se quedaba Con los brazos Cruzados Seguía Intentando Quería Conseguir El segundo gol Como para irse Más tranquilo En el En el segundo tiempo Si comenzar La segunda etapa Por lo menos Con un tanto Contra arriba Y si no Bueno Ir con el empate En el segundo tiempo Salir A la búsqueda Del segundo gol 45 minutos Del primer tiempo Bueno Una jugada Exquisita Digo De Almendra Porque salió Con un sombrero Corrió Unos centímetros Hacia el área Rival Un pase Milimétrico A Vázquez Que Vázquez Lo espera Hace Una mague El jugador El número Nueve Actual De Boca Juniors Y define Con una calidad Que Todos Están Yo creo Que deslumbrándose Por la calidad Que tiene este jugador Y bueno Pone el 2-1 Arriba del marcador Para Boca Yo la verdad Que Que es un jugador Que admiro mucho Por lo que viene haciendo Y como juega También representa Ese jugador Que Que tiene chispa Es vivo Es rápido También Juega bien Con los pies Con la pelota Tiene muchas cosas Interesantes Este nueve Que yo creo Que Si le siguen Dando estas oportunidades El hincha de Boca Bueno Ya se lo empieza A agradecer Lo empieza a aplaudir Lo pide También Y Y además Lo quiere Y una de las cosas Importantes Que es un chico De la cantera Ya en el segundo tiempo Bueno Los primeros minutos Empezaba a presionar El tomba Donde Quería Buscar Alguna situación Para llegar al empate Pero que bueno Boca No lo dejaba Igual tranquilo Porque seguía Presionando bien Tenía ese conjunto Que lo Aglomeraba Y apretaba A Godoy Cruz Para que no salga Victorioso En sus jugadas Algunas jugadas Más que recuerdo Del Zeneise En contraataque Como para poder Eh Hacer el tercer gol Porque no Tratar de estirar Esa ventaja Pero que no No lo podía Concretar Y a los 16 minutos Yo creo que El hincha de Boca Y a todos Si Se nos paró El corazón Porque Almendra Salía Sustituido Tras una jugada Anterior Que había recibido Un golpe Bueno Que al final No fue Para Para tanto Si Solamente fue Por Precaución Y que Que bueno Es un jugador Clave Obviamente Que Boca Lo 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 necesita Si Y que es Hoy en día Una pieza Fundamental De este Once Inicial De Sebastián Batalla Después Bueno Algunas jugadas Algún penal A los 28 minutos Que no fue Cobrado Obviamente Por el lado De Weygan Si Este lateral Que viene Haciendo las cosas Muy bien También Este chico Que ya había tenido La oportunidad De estar Anteriormente En Boca Demostrando Por qué Hoy en día Es titular Una jugada Una jugada Muy similar A lo que habían sido Los dos penales Anteriores De De Boca Si En el partido Ante Lanús Y en el partido Ante Huracán La misma jugada Bueno No le dieron El penal A Boca Y De esta manera El marcador Seguía Dos Uno Arriba Después Bueno Algunas jugadas Más desvazques Tratando de conseguir Algún que otro gol Se repartían También la mitad De la cancha Los dos equipos Porque llegó Un momento Cerca de los Treinta y cinco Minutos Donde Boca Ya parecía Cansado Si Con estos Jugadores Donde después Sebastián Batalla Empieza a meter Un poco De mano Al equipo Empieza a aparecer Bueno Ceballos Por ejemplo Briasco Vázquez Que sale Porque estaba Calambrado Y que Que le dio Un cambio De aire Para Seguir Y por qué no Estirar El marcador Algún que otro Remate De Godoy Cruz Al arco Que Rossi Lo pudo tapar De buena forma Y los últimos Minutos Que se repartieron El balón Eh Para poder Decir Bueno Boca Sellar Esta victoria Y llevarse Los tres puntos Eh Para la bombonera Obviamente Donde se quedó Donde se jugó El partido Y de esta forma Boca le ganó A Godoy Cruz Que Que la verdad Fue un partido Muy interesante El dato Es que Nuevamente La gente Cantó Por el Vamos Los pibes Algo a tener En cuenta Porque estos Chicos Tienen Un gran futuro En la Institución Ceneice Bueno Nosotros Ahora nos vamos A meter Rápidamente En una Pequeña Tanda Cuando volvamos Vamos A seguir Hablando De los partidos De la liga Profesional Porque Boca Ayer jugó Frenta Vélez Y vamos a tener El análisis Aquí En Ceneice Del Oeste Quedate Sigue escuchando La radio pública Del Oeste Sigue escuchando Ceneice Del Oeste El reino De las cajas Te ofrece Productos En fibro fácil Bandeja Para desayunos Cajas De té Verdureros Y mucho más Para más información Búscanos en Facebook E Instagram Como el reino De las cajas O comunicate Al 15 63 21 91 10 Y pedinos Lo que buscas ¿Querés recargar Tus matafuegos Y reparar La red De incendios? Matafuegos FM Te puede ayudar Te brinda La mejor información En ventas Recargas Y accesorios Los mejores presupuestos Sin cargo Sin cargo para tu vehículo Comercio Industria Atención de administraciones Red de incendios Y también de forma personal Comunicate al 15 2517 6577 Matafuegos FM Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicados Estamos ubicados Estamos ubicados en Avenida Ratti 4099 Esquina Famatina Villa León Ituzengó Comunicate al 15 5782 9318 Horarios de atención Martes a sábados De 8 y 30 A 13 horas Y de 17 horas A 20 horas Los domingos De 9 horas A 13 horas Carnicería El Tío Tíbet Centro veterinario Estamos ubicados en Avenida Ratti 3480 Esquina Cerrito Ituzengó Comunicate al WhatsApp Al 15 4184 8433 O llámanos al 4621 6398 Óptica y contactología ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados Reparación de armazón Lentes de contacto Además Tenemos anteojos de sol Y líquidos para lentes de contacto Estamos ubicados en Bransen 2184 Ituzengó Para más información Podés comunicarte al 6079 8157 O al WhatsApp 15 4034 2754 Veromar Veromar Una empresa familiar Que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal De excelentísima calidad y sabor Sabemos que cuando una persona En cualquier lugar del país Abra alguno de nuestros productos Encuentra algo auténtico Fresco y diferente Ya que conseguimos el equilibrio ideal Entre lo artesanal y lo industrial Todo esto No sería posible Sin nuestro equipo de trabajo Que día tras día Pone lo mejor Para que nuestros productos Sean únicos Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados de forma artesanal Podés hacer tu pedido Por mayor y menor Podés buscarnos en Instagram Como productos Guión bajo Veromar O comunicate al WhatsApp Al 15 36 60 16 12 En Churrería Nandá Vas a poder desayunar O merendar De la mejor manera Comprá y probá Nuestros churros Bolitas Donas Medialunas Tortas fritas Cañoncitos Y mucho más Además Podés armar un surtido A tu manera Estamos ubicados En Balbastro 1795 Esquina Ratti Y Tuzangó A metros De la Plaza Atahualpa Podés encontrarnos En Facebook O Instagram Como Churros Anandá Buscá Nuestro menú digital En www.churrosanandá.alacarta.online Y mandanos tus pedidos Al WhatsApp Al 15 22 53 29 99 O buscarnos en pedidos ya Como Churrería Anandá Música 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 Y regresamos al segundo bloque del programa De Ceneices del Oeste Por acá presente por la Radio Pública La FM 89.3 La Radio Pública del Oeste Ahora nos vamos a meter En lo que fue el partido Frente a Vélez La derrota de Boca Contra el conjunto de Liniers Pero antes Quiero dar las redes sociales del programa Para que todos ustedes Nos puedan buscar Y puedan estar atento De toda la información de Boca Durante la semana Porque hay muchas cosas Que comentar Y bueno Como nosotros estamos una vez En esta radio En la semana También subimos Mucho contenido Mucha información Para que puedan escuchar Los programas que ya pasaron Para poder informarse De lo que pasa En el mundo Boca Durante todos los días De la semana Nos pueden buscar En el Facebook Como Ceneices del Oeste En el Instagram Como Arroba Ceneices del Y en el canal De Youtube Nos pueden buscar Como Ceneices del Oeste También pueden buscar A la filial Movimiento Ceneices Y Tuzengó Tanto en Facebook Como en Instagram Como Movimientos Ceneices Y Tuzengó Todos juntos Y ahí van a poder Encontrar Todo lo que hace La filial También a la radio Pública del Oeste Recuerden que la pueden Bajar En la aplicación De sus celulares Para escuchar Las 24 horas Si no También Pueden entrar A www.laradiopublicadeloeste Ahí Pueden Cliquear Y entran Nomás Para seguir Escuchando La radio Y toda su programación Y si no Sintonizar La 89.3 La FM 89.3 Para Escuchar Toda la programación Escucharnos A nosotros También Y además Porque hay Grandes Programas En esta radio Que pueden Estar Escuchándolo Todos los días Y a cada Momento Del día Obviamente Dicho todo esto Ahora si Nos metemos Rápidamente En lo que fue La derrota De Boca Frente a Vélez Una derrota Que si uno La empieza a analizar Sería Una caída Que da El inicio Del fin De Boca En el camino Al título Por lo menos De la liga Profesional Que quiero decir Con esto Yo creo que Ya sentencio En lo que sería Boca No pelea más El título Contra Su clásico rival Contra River Y por qué Digo esto Porque Ayer era un partido Clave Como para ganar Y seguir Teniendo Esas chances Creo que Matemáticas Para poder competir A River Que Que si nadie Lo termina De bajar Va a ser Muy difícil De que Pueda Seguir Adelante Boca Peleando el torneo Y peleando Un torneo Que Boca Viene siendo Desparejo En lo futbolístico Y en los resultados Bueno Recién lo vimos Por ejemplo En la victoria Ante Godoy Cruz Y ahora En la derrota Frente a Vélez Que fue un partido A mi me hizo Recordar tanto A lo que fue El superclásico Porque Boca Salió Como dormido A jugar El partido Del día de ayer Y por qué Lo digo dormido Porque en los primeros minutos Vélez Presionaba Bien a Boca Que El Ceney Se trataba Más allá De esa presión Tratar de Crear su juego Que no lo podía encontrar Por esa presión Constante Que daba Vélez En los primeros minutos A los 9 minutos Yo creo que es Una de las jugadas De peligro Por lo menos En el primer tiempo Una de las pocas jugadas Claras Que tuvo Boca Donde Almendra Le da Un pase a Pavón Es Almendra Que trata de ser El creador Que trata de llevar Los hilos Del juego Dándole Un pase A Pavón Que el jugador Corre Hacia el arco De Vélez Cuando define Se va desviado Y no mucho más Que eso Entonces Ahí donde uno Empieza A ver Y a pensar De que bueno Boca Con estas actitudes Que tiene Es difícil Que por lo menos La liga profesional La pelea Hasta el final Sacando los resultados Que pueda Llegar a obtener Obviamente Que River en el futuro Bueno Cuando Siguió pasando Los minutos Del partido Boca No podía Tener El control Del juego No podía Generar Dos Tres pases Seguidos Por eso digo Fue un partido Como muy Igual A lo que fue El superclásico Porque Estaba incómodo El conjunto De Sebastián Batalia 25 minutos O sea Que de los 15 A los 25 Hubo Toda una brecha Donde Boca Seguía igual Donde Era muy Trabado En mitad De cancha El juego Y Boca No encontraba Su nivel Futbolístico Que Pudo tener Frente a Godoy Cruz A los 29 Minutos Marcelo Weigand Se lesiona Se le sale El hombro Uno de los jugadores Claves Por lo menos En estos últimos Partidos Que venía teniendo Buenas actuaciones Bueno Ayer Se le salió El hombro Del lugar Y el jugador Tuvo que abandonar El campo De juego Fue reemplazado Por Eros Mancuso Este Juvenil Que ya había tenido Su participación En los partidos Frente a Banfield Y San Lorenzo Y en algún que otro Más entrando De suplente 38 Minutos Bueno Acá es donde Se parte El equipo De Boca Tras Una Jugada Colectiva Del Fortín Deja Mal parado A Boca Donde Eros Mancuso El recién Ingresado Va A marcar A uno De los jugadores Que Entraba Para recibir El cabezazo La pelota Pasa de largo Entra Mancuello Por el sector Izquierdo De la cancha Se Posiciona Como para dar Un disparo Al arco Dicho y hecho Que termina Haciendo El primer Tanto De Vélez Para el partido Con esto Se cerraría Lo que fue El primer Tiempo Muy Pero muy Malo De Boca Y ya En el segundo Tiempo Bueno Boca Trataba De conseguir El empate Que En los primeros Minutos No se iba A poder Dar A los 5 Del Segundo Tiempo Hay una Intervención De Vázquez Un cabezazo Un centro De De Pagón Que Lo tira Para el medio Del área Vázquez Trata De hacer Lo suyo Si La jugada Típica Del centro Al 9 Pero el cabezazo Que se va Desviado Por el arco Del 14 Y cuántos Minutos No Pasan Durante El partido De que Boca No podía Concentrarse No podía Tener Su juego Vistoso Que por lo menos Puede conseguir Cuando juega De local A los 7 Minutos Del Segundo Tiempo Una Jugada De peligro De Vélez Que termina Salvando Fabra A los 15 Boca Queda Muy perdido En el campo De juego Y ahí Se empieza A notar Nuevamente Ese equipo Que le faltaba Los cambios Un equipo Que No podía Encontrar Su motor Futbolístico Y que Nuevamente Repito Parecía Al equipo Que jugó Frente a River Después De los 15 Uno pasa Más allá A los 26 Minutos Donde Bueno Nuevamente Boca No puede Encontrar Su juego Donde Está incómodo En el campo De juego Y no No puede Hacer Mucho más 36 Minutos Partido Chato Chato Para ambos No Encontraban Las diferencias Por ambos Lados Y bueno No se podían Sacar ventaja Ni del uno Ni del otro Y a los 44 Minutos Ya para ir Adelantando Un poco más A lo que fue El partido Bueno Vélez Hace Una buena Jugada Que termina En un Contraataque Del Fortín Donde Marca El 2 A 0 Definitivo Para este Partido Que Boca Lo perdió En Liniers Y que Para mi Ya es El cierre De lo que Sería Este torneo Porque Cada vez Se hace Más complicado Porque si River Sigue sacando Ventaja En lo Futbolístico Porque Pesa Un poco más ¿No? Seguir Ganando Y si El rival Sigue Acumulando Más victorias Y bueno Si nosotros No hacemos bien La cosa Durante un partido Dos sí Uno no Y es complicado Pelear un torneo Por eso digo Boca Ahora Más que nunca Se tiene que Concentrar En ganar La Copa Argentina Que el torneo Ya Lo empieza A dejar de lado Y se empieza A preparar En el partido Frente A Argentinos Juniors Por semifinales De la Copa Argentina Que Que se le viene Se le viene Nomás En 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 algunas Semanas Y que es Un partido Principalmente Importante Para el CNIC Boca En el día De ayer Cayó Frente A Vélez Por dos tantos Contra cero No pudo Jugar un buen Partido El conjunto De Sebastián Bataglia Dejando De lado El buen Rendimiento Futbolístico Que había tenido Frente a Godoy Cruz Bueno Ayer no fue La excepción No lo pudo Mostrar Y de esta Manera Boca Se Hundió En el Campo Del José Amalfitani Ahora Levantar Cabeza En lo que Será El partido Frente De gimnasia El reino De las cajas Te ofrece Productos En fibro Fácil Bandeja Para desayunos Cajas De té Verdureros Y mucho Más Para más Información Búscanos En facebook E instagram Como el reino De las cajas O comunicate Al 15 63 21 91 10 Y pedimos Lo que buscas ¿Querés Recargar Tus matafuegos Y reparar La red De incendios? Matafuegos FM Te puede ayudar Te brinda La mejor Información En ventas Recargas Y accesorios Los mejores Presupuestos Sin cargo Para tu vehículo Comercio Industria Atención De administraciones Red de incendios Y también De forma Personal Comunicate Al 15 25 17 65 77 Matafuegos FM Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicados En avenida Ratti 4099 Esquina Famatina Villa León Ituzengó Comunicate Al 15 57 82 93 18 Horarios De atención Martes A sábados De 8 Y 30 A 13 Horas Y de 17 Horas A 20 Horas Los domingos Los domingos De 9 Horas A 13 Horas Carnicería El Tío Divet Centro Veterinario Estamos ubicados En avenida Ratti 3480 Esquina Cerrito Ituzengó Comunicate Al Whatsapp Al 15 4184 84 33 O Llamanos Al 46 21 63 98 Óptica Óptica Y Contactología ¿Qué ves? Realizamos Antiojos Recetados Reparación De armazón Lentes De contacto Además Tenemos Antiojos De sol Y líquidos Para lentes De contacto Estamos ubicados En Bransen 2184 Ituzengó Para más Información Podés Comunicarte Al 60 79 8157 O al Whatsapp 15 40 34 27 54 Veromar Una empresa familiar Que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal De excelentísima calidad Y sabor Sabemos que cuando una persona En cualquier lugar del país Abre alguno de nuestros productos Encuentra algo auténtico Fresco Y diferente Ya que conseguimos el equilibrio ideal Entre lo artesanal Y lo industrial Todo esto No sería posible Sin nuestro equipo de trabajo Que día tras día Pone lo mejor Para que nuestros productos Sean únicos Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados De forma artesanal Podés hacer tu pedido Por mayor y menor Podés buscarnos en Instagram Como productos Guión bajo Veromar O comunicate al WhatsApp Al 15 36 60 16 12 En Churrería Nandá Vas a poder desayunar O merendar De la mejor manera Compra y proba Nuestros churros Bolitas Donas Medialunas Tortas fritas Cañoncitos Y mucho más Además Podés armar un surtido A tu manera Estamos ubicados en Balbastro 1795 1795 Esquina Ratti 1999 O buscarnos en Pedidos Ya Como Churrería Anandá Y regresamos a la tercera y última parte Del programa de Ceneices del Oeste Y como siempre digo Presente por la radio pública del Oeste La FM 89.3 Para llevarle como siempre La información del Ceneice La información de Boca Juniors Y nos vamos a meter Muy pero muy rápidamente Lo que tiene que ver con las redes sociales Del programa Si Para que todos ustedes Nos puedan seguir Tanto en Facebook Tanto en Instagram Como también Por el canal de Youtube Pueden buscarnos en Facebook Como Ceneices del Oeste También pueden buscarnos En Instagram Como Arroba Ceneices del Y en el canal de Youtube Donde van a poder encontrar Todas las notas Todos los programas Bueno Ahí En ese canal Va a estar Todo A lo que tiene que ver Con Lo que se ha hecho Hasta el momento En este programa Que se emite Por la radio pública del Oeste Ahí se van a poder Enterar De las notas De los programas Que ya pasaron De lo que ustedes Quieran Investigar Bueno En el canal Lo tienen Para sentarse Y revivir El programa De Ceneices del Oeste O las notas Como bien dije También pueden seguir A la filial Movimiento Ceneice Y Tu Cengó En el Instagram Como Movimiento Ceneice Y Tu Cengó También en el Facebook Todos juntos Como bien dije recién Movimiento Ceneice Y Tu Cengó Y a la radio pública del Oeste Obviamente A la radio Hay que seguirla Para escucharlas A 24 horas Pueden encontrarla En el Facebook Como La radio pública del Oeste En el Instagram Como Arroba Radio pública Del Oeste O si no Más fácil Bajarse la aplicación En el celular Tanto La pueden buscar También En internet Como www.laradiopublica Del Oeste .com .ar Y ahí La escuchan Las 24 horas Porque tiene Mucha programación Porque tiene Grandes colegas Y además Porque hay Mucha variedad De programas Que les pueden Interesar Las 24 horas Pueden escuchar Esta gran radio Y si no Sintonizan La 89.3 La radio pública del Oeste En su radio Y también la escuchan Porque es muy Interesante Escuchar Esta radio De Y Tu Cengó Bueno Vamos a dar Algunas Novedades Con lo que respecta Al mundo Boca Porque En la semana Nosotros habíamos Tirado En las Páginas De Ceneces del Oeste Que el Toto Salvio Iba a concentrar Nuevamente Con Boca Iba a estar presente En la lista de concentración De Boca Pero que El viernes Por la tarde Cuando uno Le llega La lista De concentrados Uno Empezó a leer De mitad De mitad de cancha Hacia arriba Entonces Vos los veías A Ramírez A Montes Pavón Briasco Ceballos Taborda Y Vásquez Y vos decías ¿Dónde está el Toto Salvio? Bueno El Toto Salvio No concentró Todavía Con Boca Seguramente Y además Por lo que uno Puede llegar a saber Con este tema Es que al Toto Lo van a llevar Lento Si todavía No hace falta Utilizarlo No lo van a utilizar No lo van a apresurar Pero es muy probable Que en los próximos partidos Pueda Concentrar Nuevamente Con Boca Uno La página Había dicho Siete meses Y dieciséis días Habían pasado De su lesión Bueno Pasó Si pasó Obviamente Pero Hay que esperar Un poco más Para que el Toto Vuelva a vestirse La camiseta de Boca Yo creo que Que es un jugador Fundamental Que es un jugador Muy desequilibrante Que no hay Hoy en día Como uno de estos jugadores En el mundo Boca Y además Que es un jugador Que a Boca Le ha hecho Mucho bien Obviamente Y que ha Aportado Mucho La causa En varios partidos Como por ejemplo Cuando Boca Había salido Campeón Del torneo Cuando recién Había llegado Miguel Ángel Ruso Como cuando salió También campeón De la Copa Diego Armando Maradona Y entre muchos Partidos más Que el Toto Ha sido Muy destacado Con respecto Al mundo Ceneiza Así que bueno Que no Se alarme El hincha Porque el Toto Va a estar presente Seguramente En algunos De estos partidos Que se vienen Porque Boca Tiene partidos Como para jugar Además Hay que saber De que Boca Va a estar jugando Por la Copa Argentina El miércoles 3 de noviembre Y el partido Se va a jugar Nada más Y nada menos Que En Mendoza Ese partido Por semifinales Donde Boca Va a enfrentar A Argentinos Juniors Yo creo que Es Uno de los Rivales Más complicados Que puede llegar A tener Esta copa Por lo menos De este lado Si Porque del otro lado Lo tenés A Talleres Que también está Por querer Clasificar A una Hipotética Final Y por qué No Boca Puede ganarle A Argentinos Juniors Como para Que se puedan Encontrar Boca Y Talleres En una final Y ahí tenés Otro de los Equipos Que está teniendo Dentro de todo Un buen presente Más allá De la derrota Frente Allá sabemos quién Frente a River Pero que eso No le saca mérito Y que Que en la copa argentina Obviamente Si llegó Hasta esa Parte Por algo será Pero bueno Boca va a jugar El miércoles 3 de noviembre Las semifinales De la copa argentina Es un dato A tener en cuenta Y por qué Digo esto Porque Boca Está jugando Esta copa argentina Con la chance De clasificar También a la copa Libertadores Del año que viene Y también Está bueno La otra chance De seguir Posicionándose En el torneo Como para poder Seguir escalando Posiciones Y tener la posibilidad De clasificar A la copa Libertadores Del año que viene O sea que Boca tiene Estas dos chances Tanto en el torneo Como en la copa Bueno ya Vamos llegando A lo que tiene que ver El punto final De este Programa Del día de hoy Pero que Antes De despedirnos Quiero Dar alguna Información De lo que le queda A Boca En este torneo Porque cuando Uno menos Lo quiera Saber El campeonato Se termina ¿Por qué se termina? Porque bueno Boca El sábado 30 de octubre Va a jugar Frente a Gimnasia Por la fecha 19 El 30 de octubre ¿Sí? Cumpleaños De Diego Armando Maradona Que ya no está Bueno Boca Va a jugar Frente a Gimnasia La Plata A las 20 15 horas En la bombonera Después tenemos La fecha Número 20 Donde Boca Va a estar jugando Por ahora El día Lunes 8 de noviembre Ya confirmado A las 21 15 horas Frente al Dos Ibi Y luego Bueno Hay que ver Cuando Boca Va a jugar Frente A Sarmiento De Junín En la bombonera Y así te quedan Cuatro fechas Para terminar Cuatro fechas A futuro ¿Sí? Con lo que respecta La fecha Número 22 23 24 25 Para Ver Que es lo que va a pasar En el torneo Si se cae River De la punta O si Boca Con esas Caídas Que puede tener River Que uno puede Pensar ¿No? De Boca Poder Escalar Hacia arriba Y tener Esos puntos Que necesita El CNIC Como para poder Pelear El torneo Y si no Bueno Será por la Copa Argentina Obviamente Bueno Como he dicho Recién Este programa Del día De hoy Se termina Señores Si Se termina Y seguramente Nos vamos a estar Reencontrando La semana que viene Porque hay Más programas De Ceneces del Oeste Y vamos a traer Seguramente Alguna nota Con alguna Peña del interior En las redes Vamos a estar subiendo Toda Esta noticia Bueno Yo le deseo Nuevamente Feliz cumpleaños Al partido Ituzengó Por Esta Gran cantidad De años Que el municipio Estuvo cumpliendo En el día de ayer La verdad Felicitarlos Por el esfuerzo Que es Llevar adelante Este gran Y hermoso Municipio También Darles A todos Ustedes Una muy Pero muy Buenas Noches Que tengan Una muy Buena Semana Esto fue Ceneces del Oeste Será hasta el próximo lunes Chao Chau Calentaremos de corazón esta chichada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo